que dan vida a las afamadas grecas y la abotonadura que retadora en su esencia en plata, reta el mismo sol mientras que el sombero ancho conocido como jarano, gordado en canutillo con las mismas cuatro pedradas, plasman una imagen que causa la devoción y admiración la charrería sigue galopando a lo largo de ancho de México y de 14 estados de la Unión Americana, congregados por nuestra bandera que con la mítica lanza y custodia y aún recuerda el toque de carga de caballería como si fuera el jefe zapata en el sur, llamando a tierra y libertad fue el centauro recibamos con un fuerte aplauso a la delegación del estado de Morelos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Demos un fuerte aplauso a estos jinetes del Estado de Morelos! La charrería es considerada como deporte nacional por excelencia. Es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades secuestres y formas tradicionales de la ganadería. Nos acompañan jinetes de los municipios de Cojutla, Amacuzac, Temixco, Jiutepec, Zacatepec, Cuernavaca, Yautepec, Tepoztlán y Tlaltizapán. Quienes mantienen viva la tradición de la charrería, engalanando con su presencia este desfile conmemorativo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana. ¡Un fuerte aplauso por favor! Hace su participación en este desfile cívico-militar la Delegación del Estado de Hidalgo, lugar de nacimiento del General Felipe Ángeles. Desfilan frente a nosotros los hombres y mujeres a caballo, herederos de nuestro deporte nacional, representantes de las asaciones charras del Estado de Hidalgo. Se presentan las escaramuzas, pertenecientes a las organizaciones Alegría Charra Pachuqueñas y Escuela Municipal de Escaramuzas Pachuca, integradas por hermosas mujeres de la charrería mexicana. Cabe mencionar que como agrupación charra, las escaramuzas nacen en 1953. ¡Un fuerte aplauso para la de la comunidad de la República! delegación del Estado de Hidalgo. Tlaxcala, orgullo y tradición de la cultura mexicana. Desfina la delegación representativa del Estado de Tlaxcala. La charrería ha sido una arista cultural en el transcurrir del tiempo de Tlaxcala, al igual que un referente obligado en su historia. ¡Demos un fuerte aplauso! Destaca la participación de diferentes asociaciones de charrería del Estado de Tlaxcala, quienes son los principales promotores de esta práctica noble. ¡Dios! 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 ¡Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos! Participando con charros de diferentes organizaciones. ¡Demos un fuerte aplauso! Zacatecas fue un punto importante en el paso de la Revolución Mexicana. Debido a que su capital fue el escenario de la toma de Zacatecas, batalla en la que el ejército revolucionario venció a las fuerzas de Victoriano Huerta. Podemos observar a continuación a la delegación montada del Estado de Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana. ¡Recibámoslos con un fuerte aplauso! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua! Chihuahua, estado de tierra fértil para el cambio y para las grandes ideas, donde se mezclan las raíces históricas de nuestra nación y los nuevos aires de cambio. En estos momentos, observamos a los representantes del Estado de Coahuila, representando un homenaje a los personajes de mayor relevancia para la Revolución Mexicana. ¡Viva Coahuila! ¡Viva Coahuila! ¡Viva Coahuila! ¡Viva Coahuila! ¡Viva! ¡Bien! 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 Despidamos con un fuerte aplauso a la delegación del Estado de Coahuila. Ante ustedes, las escaramuzas de la Secretaría de la Defensa Nacional Este personal cumple con sus deberes de prevalecer la cultura, la historia y mantener vivo el espíritu del mexicano Debo un fuerte aplauso a estas mujeres Destilan ante ustedes la Federación Mexicana de Charrería y la Asociación Nacional de Charros Que al término de la revolución se forjaron para congregar a las familias charras y hacer de nuestros días Las siguientes generaciones, los cuales se llenaron de honor y justicia El valor se convirtió en reserva que ahora es del ejército igualmente Este 2022, durante el mes de octubre, se vivió el Congreso y Campeonato Nacional en la tierra de la Cantera Rosada Zacatecas, en donde compitieron los mejores equipos de México y Estados Unidos ¡Arriba México! ¡Arriba México, señores! Obteniendo el título de Campeón Nacional, el equipo formado por el afamado Charro de Huentitán, Jalisco Rancho Tres Potrillos, de Don Vicente Fernández Gómez El cual, con sus interpretaciones, guardó con broche de bronce y de oro Mucha de la vida y obra del charro de antaño Pero que sigue guardando en las nuevas generaciones Que desde muy temprana edad aprenden la buena rienda Con la cala del caballo El detener la carrera de una yegua entre el humo que brota del puste Da nacimiento a los piales La suerte del coleadero, en donde se somete al toro La valentía del jinete, que aguanta los reparos Hasta que, cumplidor, echa pie a tierra Para llegar al suspiro de viejos tiempos Al azar la cabeza y patas para limpiarlo Y cambiar de ganado, que viene el jineteo de yegua Que no conoce silla, freno o pretal Para que vengan las manganas a pie y a caballo Las que hacen que el floreo se convierta en arte Y el arte en valor, al momento del remate Y así cerrar con el paso de la muerte Es el salto de un caballo de rienda a una yegua limpia Levanta las palmas al poder cerrar la jornada Con la emoción de hacer vivir la charreada Por eso, que en este día La charrería cabalga con el valor del águila mexica La firmeza de la serpiente que recorre la nopalera Y que, con los colores soberanos de nuestro lábaro Grita a los cuatro vientos Que los mexicanos somos valientes para afrontar los retos Fuertes para defender la tierra Del que quiera mancillar o traicionar Y nobles para cuando la mano con confianza La sabremos entregar ¡Viva México, señores! Y la Federación Mexicana de Charrería Y la Asociación Nacional de Charros Para quien brinda un fuerte abrazo Por favor, gracias 20 de noviembre 112 aniversario Del inicio de la Revolución Mexicana ¡Viva México, señores!